Y por eso queremos preguntarnos hasta dónde podemos tejer lazos entre un movimiento como fue el del mayo 68 en Francia y lo que fue el 15DM, por ejemplo, aquí en España. También preguntarnos si disuelven necesariamente esos movimientos sociales o en el fondo quedan huellas más profundas dentro de la sociedad o incluso dentro de la política. Y luego también preguntarnos qué pasa con esos jóvenes, con esta juventud que al final ha luchado para sus sueños de transformación, de reivindicación de la sociedad. Esto con esos jóvenes, qué pasa cuando por fin consiguen acceder al poder político. Para contestar a todas esas preguntas, pues tenemos a nuestros tres ponentes de esta tarde, tenemos a Mathilde Lager, que es historiadora de las revoluciones, también es periodista y colabora en varios medios de comunicación como por ejemplo Mediapart o también Ares-sur-Image. Luego también tenemos invitado a José Félix Tezanos, que es doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, también es catedrático de Sociología y es el director de la Fundación Sistema. Y por último tenemos a Rita Maestre, que es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias y al mismo tiempo que nuestros ponentes van a hablar, Arnaud Stoss-Valentin va a realizar en directo unas obras inspiradas o no del mayo del 68. Y empiezo yo con la primera pregunta a Mathilde Lager. Mathilde, ¿vos quieres...? Entonces recuerdo que hay traducción simultánea porque Mathilde va a hablar en francés. Para los que no hablan francés se pueden pedir unos cascos, lo digo, para los que no se han enterado en la entrada, señora. Y entonces le hago la pregunta en francés. ¿Vos qui êtes historien de la révolution en France, ¿cómo evalúez-vous l'impact del mes 68 français sobre la sociedad française? ¿Es una simple émotion o una profonda ruptura? Bueno, bueno a todos. Bueno, bueno a todos. Bueno, bueno a todos. ¿Sinple émotion o una revolución? Ya, si era una simple émotion, ¿no hubiera ni si miedo en mi 68 ? Y actualmente, ¿no hubiera ni un deseo así fuerte de enterrar mi 68 ? Entonces, en regardant la peur de lo que mi 68 ha remis en cause, ¿no hubiera l'importancia? Cela étant dit, on a tendance à juger une révolution à l'aune de ses conséquences institutionnelles. En 68, pas de changement de régime, pas de changement de gouvernement. Pour autant, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, de fait, il y a des dimensions éminemment révolutionnaires à ce qu'a été 68, à condition qu'on ne se trompe pas sur ce qu'a été 68. Et effectivement, c'est ce que François disait dans son introduction, il y a tout un tas de fausses images de mai 68. Alors mai 68, 68 plutôt, en ce moment est omniprésent en France. Donc ça, c'est une affiche de 68. En ce moment, il est particulièrement présent en France parce que le cinquantenaire de 68 a percuté véritablement un mouvement social polymorphe qui, en ce moment, agite la France. Mouvement étudiant, mouvement ouvrier, mouvement paysan, mouvement aussi des fonctionnaires. Enfin, c'est vrai que ça fait deux ans que la France est agitée par des mouvements sociaux. Et évidemment, avec le cinquantenaire, ça a fait une rencontre entre les deux. La droite, immédiatement, a appelé à débrancher 68. Je vous montre là une affiche qui est une affiche du Front National. On reconnaît Marion Maréchal-Le Pen, qui est à la droite du Front National, c'est dire, et qui espère donc débrancher l'événement. Mais de l'autre côté, le président Emmanuel Macron, lui, a tenté à un moment de commémorer l'événement. Il n'y a rien de mieux pour enterrer un événement que de le commémorer. Ce à quoi le mouvement social et notamment les étudiants ont immédiatement répondu, mai 68, il commémore, nous recommençons ou on recommence. Donc évidemment, le lien est fait de lui-même par le mouvement social. Alors dans ce contexte, tous les journaux français du plus droitiste, Valeurs Actuelles, aux journaux de la gauche de la gauche, y sont allés de leur numéro spécial sur mai 68, Valeurs Actuelles. Alors c'est l'héritage maudit, logique. En revanche, pour l'humanité, c'est un rêve qui court encore. Mais ça, c'est une lecture assez normale. Les politiques aussi ont sorti leur livre sur mai 68, Clémentine Autain, qui a sorti un livre, Leur libéralisme, notre liberté, et Gérard Mellert, qui a écrit pour Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, tout fait le lien actuellement entre ce qui se passe et mai 68. Des affiches, aux tags sur les murs, aux slogans, aux lieux de mémoire difficilement réinvestis. En fait, 68 est omniprésent. Mais c'est normal parce qu'en fait, les deux mouvements, ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé en 68, c'est très proche. 68, c'est comme aujourd'hui un mouvement étudiant. 68, c'est comme aujourd'hui un mouvement ouvrier. En 68, comme aujourd'hui, on critiquait la fermeture des frontières. Cette affiche date de 68, mais on pourrait parfaitement l'afficher sur nos murs actuellement. En 68, on refusait la sélection à la fac et on espérait une université plus ouverte, exactement comme dans le mouvement étudiant actuel contre la loi Oré. En 68, comme aujourd'hui, on critiquait les médias et leur monopolisation, à l'époque plutôt par le pouvoir, maintenant plutôt par des groupes plus capitalistes. En 68, on dénonçait les violences policières, exactement comme aujourd'hui. Et en 68, on écrivait sur les murs de la même façon que l'on écrit sur les murs aujourd'hui. Au point que parfois, quand on voit une image, on ne sait pas très bien si elle date de 68 ou si elle date de nos jours. Et ce qui donne aux affiches de 68 une actualité incroyable dans le mouvement actuel, poussant d'ailleurs à des mèmes assez intéressants. Là, vous voyez, c'est deux slogans qui se répondent de 68. En haut, c'est 68 et maintenant, ça revient. Mais sur les affiches, c'est encore plus net. Cette fameuse affiche de 68 a été reprise par différentes affiches. Je vous parle pour la manifestation dite pote au feu, mais qui était une manifestation citoyenne du 5 mai. On le retrouve aussi là. Oui, mais le problème, c'est que je ne vois pas. Je reviens. Je reviens en arrière. Alors, sous les pavés, la plage et en dessous, sous nos cagoules, la rage. OK. Là, donc, la beauté dans la rue, la même image, mais cette fois, c'est sous les pixels, la plage. Donc, ça reprend le slogan. Et bon, manif pote au feu, la fête à Macron. Mai 68, début d'une lutte prolongée. 5 mai, la fête à Macron. C'était une manifestation citoyenne à Paris. Donc, en fait, tout est d'une extrême actualité. Voilà. Ou sinon, sois jeune et tais-toi. Et là, prends l'argent et tais-toi. Les lobbies nous gouvernent. Non, ça, c'est pour après. Les chansons aussi se reprennent. C'est très rigolo parce que l'autre jour, j'écoutais une chanson de 1968 qui s'appelle « Abat l'état policier » de Dominique Grange. Et mon fils passe dans la pièce et me dit « Ah, mais je la connais. On l'a chanté en manif. » Mais je lui dis « Oui, mais tu sais, c'est une chanson de 68. » Et lui, il était persuadé que c'était une chanson de 2018 parce que les paroles du chant de 68 peuvent parfaitement coller à la situation actuelle. Donc, évidemment, les choses sont très liées. Et c'est normal puisque en 68, comme de nos jours, on lutte finalement contre les mêmes logiques libérales et contre leurs bras armés, qu'ils soient armés de plumes ou qu'ils soient armés de matraques. Alors, pour essayer de déminer 68, autre solution, la récupération mercantile. Par exemple, là, c'est la vitrine de Sonia Riquel. Alors, elle peut encore le faire compte tenu du fait qu'elle a ouvert sa première boutique le 12 mai 68. Ça tombait bien. Mais dans d'autres cas, ça devient assez drôle. Par exemple, à Monoprix, où ils essaient de faire la révolution des soldes et des promotions et font des affiches, voilà, Monoprix, met à bas les prix, etc. On a aussi une boutique de lingerie, Etam, qui appelait les femmes à écrire avec un stylo qui s'enlève facilement sur la vitrine des slogans féministes. Les gens se sont un peu lâchés en disant non à la récupération mercantile de 68. On a des entreprises qui font, donc, pour vendre des enceintes, le pavé parisien. Alors, celle-là est assez drôle parce que c'est une entreprise qui fait des pavés et qui a joué, justement, qui montre ses bons pavés en faisant référence à 68. Ce qui est assez drôle parce qu'après 68, en fait, on a bitumé toutes les rues de Paris, justement, pour qu'on ne puisse plus sortir des pavés et les lancer contre les forces de l'ordre. Tout cela conduit, en fait, actuellement à une très grande hypocrisie sur la commémoration de 68. En effet, qu'elle soit récupérée pour des logiques commerciales ou qu'elles se retrouvent dans des expositions, car les expositions se multiplient. Il y en a en permanence et à peu près dans tous les lieux en France actuellement. La question, c'est pourquoi est-ce que, d'un côté, on commémore et de l'autre, on réprime un mouvement qui est similaire, mais simplement avec 50 ans de distance. La plus grande tartufferie ayant eu lieu à l'Odéon de Paris, grande cérémonie à l'Odéon. L'Odéon, c'est un théâtre de commémoration de 68. L'Odéon avait été occupé en 68. Plein de beaux discours, des personnalités, et puis là-dessus, des étudiants qui s'invitent à l'Odéon, exactement comme en 68. Mais ils n'étaient pas invités à la commémoration. Ils ont donc, comme en 68, été vidés du théâtre à coups de matraques. Ils commémorent. Nous recommençons, ont-ils immédiatement répondu. Ça donne, par exemple, ce tag qui était à la fac de Nanterre, Nanterre, à nouveau, il n'y a pas très longtemps, et qui se moque de cette hypocrisie. Ce tag, dit-il, sera légitime dans 50 ans. Et de fait, tout le monde est là à s'émouvoir des slogans de 58 et à hurler quand on voit le moindre tag sur un mur d'une fac parisienne. Bon. C'est quand même l'avantage de revenir sur les événements. Et le cinquantenaire a eu pour effet de pousser à la production de beaucoup de travaux très, très intéressants sur 68, d'autant que les historiens ont mis bien 30 ans à travailler sur 68, en fait, en France. Les derniers bouquins les plus intéressants, je vous les montre, c'est celui de Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans notre histoire, et très bon aussi, de Ludivine Bantini, Mai 68, de grand soir en petit matin. Alors, ce que montrent ces travaux ? En fait, l'image qu'on a longtemps donnée de 68, c'est que 68, en fait, c'était en gros une agitation gentillette de gamins bourgeois, pas très bien élevés, qui voulaient juste le soir aller dans les chambres des filles à la cité universitaire de Nanterre et régler quelques comptes avec le traditionnalisme de leurs parents avant que de devenir, à leur tour, des parents extrêmement déficients. Donc là, c'est un article de Slade qui m'avait assez choqué. Les enfants des 68ards ont payé les pots cassés de la révolution ratée de leurs parents. Donc il y a tout dedans, révolution ratée, salmôme, mauvais parents, enfin, la totale. Donc ça, on nous a dit ça très longtemps. C'est des petits bourgeois qui s'ennuient et qui se sont vengés en faisant les imbéciles dans les rues parisiennes. Et c'est mai 68. Eh bien, il faut un peu revisiter tout ça. Déjà, on ne dit pas mai 68 parce que 68, ça ne saurait se limiter à mai. En général, on parle de déjà toute l'année 68 et même souvent, les historiens ouvrent la chronologie à mai 67, mais avec un E, qui est un mouvement social très important en Guadeloupe. Par ailleurs, mai, si on parle de mai tout le temps, c'est parce que l'on veut oublier juin. Et juin, c'est quoi ? C'est la grève générale. Dans l'image de 68, on veut souvent oublier la part ouvrière pour valoriser la part étudiante. Et puis, il y a des prolongements à mai 68. L'IP, une très grande grève d'autogestion, le LARZAC, la naissance du MLF, la radicalisation des mouvements homosexuels, tout ça est malgré tout une conséquence de mai 68. Il faut ensuite aussi reconnaître la diversité des acteurs qui a souvent été niée. Très longtemps, on a mis l'accent sur quelques personnalités emblématiques, mais qui sont aussi, d'abord, emblématiques de 68, c'est un fait, mais emblématiques du fait qu'elles ont pour partie trahi 68. Et en premier lieu desquelles, évidemment, Daniel Cohn-Bendit. Il y a eu un livre très connu de Guy Hogan-Kem, qui est un maoïste, mais aussi un dirigeant du mouvement homosexuel phare, qui avait écrit ce lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, dans lequel il taille un costard, puisque l'on parle de Colmao, à tous ces anciens 68ards qui se sont retrouvés à l'époque dans les cabinets ministériels de Mitterrand. Ils considéraient que c'est une trahison, mais alors maintenant, si vous voyez ce qui se passe, les titres sont assez terribles. Aux ex-officiers de Bush de la gauche, aux protecteurs des renégats, aux petits blancs tiers-mondistes qui se sont retournés, à ceux qui pratiquent la continuité dans le reniement. Alors, on regarde toujours ces personnages-là qui ont effectivement assez changé de trajectoire. On n'interroge jamais ceux qui ont été constants dans leur trajectoire. Jacques Sauvageau, qui est toujours resté un 68ard fidèle à ses engagements. Charles Piaget, très actif, Alip, Aimé Aldeberg, qui était à la CGT Renault, ou Prenons une femme, puisqu'il n'y a quand même que des hommes dans cette histoire. Gisèle Halimi, qui a beaucoup lutté pour les femmes, puis pour les droits aussi des Algériens. Et puis, il faut surtout découvrir tous les autres. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'actuellement, on travaille de plus en plus sur les obscurs, sur les sans-grades, sur les non-connus des 68ards. Et là, on se rend compte que les 68ards sont beaucoup plus diversifiés que ce qu'on pensait. Car qui s'est levé en 68 ? On dit des ouvriers. Oui, c'est vrai, mais il y a eu aussi des paysans, des artisans, des employés, des chauffeurs de taxi, les danseuses et les danseurs de l'Opéra de Paris. On dit les étudiants. Oui, mais il y a eu les lycéens, beaucoup de lycéens. Les ouvriers, pas seulement à Boulogne-Billancourt, les ouvriers de toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui n'avaient jamais connues la moindre grève qui était en grève en 68. Paris, oui, mais tous les départements. Il y a des préfets qui n'avaient jamais vu la moindre agitation sur eux qui se sont mis à paniquer quand ils ont vu ce qui se passait en 68. Des hommes, mais des femmes aussi. Et puis, beaucoup d'immigrés, des travailleurs immigrés qui ont risqué très gros à rejoindre 68 et qui ont été particulièrement réprimés par la police. Notamment, des travailleurs espagnols qui ont été renvoyés, ceux alors qu'ils étaient des militants antifranquistes et qu'ils risquaient très gros à être renvoyés en Espagne. Et tout ce monde s'est rencontré en 68. Et ça, ça, voilà, ça, c'est l'opéra en grève. Il y a écrit la musique en grève. Et quelqu'un joue. J'adore cette photo. Voilà, ça, c'est la grève. Et ce slogan, donc, étudiant, enseignant, travailleur, solidaire, eh bien, ce n'est pas qu'un mot creux. Il y a vraiment eu ce que l'on appelle maintenant la convergence, c'est-à-dire des rencontres qui est propre à tout phénomène révolutionnaire, des rencontres improbables entre des classes qui, d'habitude, se croisent sans jamais se rencontrer. On le voit, par exemple, dans la liste des arrestations à chaque manifestation, il y a de tout. Il y a toutes les professions, il y a tous les profils, il y a toutes les générations. Et ça, c'est un signe d'un mouvement révolutionnaire. D'autre part, ce que ça a permis de voir aussi 68, c'est ça a permis de, le travail que l'on fait actuellement dessus, ça a permis de revisiter un peu le mythe des Trente Glorieuses parce qu'on se disait bon, c'est des gamins, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à se soulever en pleine Trente Glorieuses ? Il n'y a pas de chômage, vraiment, ces petits gâtés, nia, nia, nia. Bon, en fait, on se rend compte qu'il y avait du chômage en 68. Ça commençait tout juste. Preuve en est, la NPE, ancien Pôle emploi, avait été créée en 67. Et en fait, quand on regarde les Trente Glorieuses, on leur face sombre. Les cadences étaient difficiles, les conditions de travail aussi. On le voit dans les revendications des ouvriers. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils donnent à lire toute la souffrance au travail des gens à cette époque. Ils demandent des douches. Ils demandent juste un peu de repos. Ils disent, on n'est pas des robots. Ils veulent être traités comme des êtres humains. Nous voulons que ça change. Alors après, je n'arrive pas à lire, mais je crois que ça correspond à ce que je viens de dire. Voilà. Nous voulons vivre comme des hommes. Vous vous rendez compte, quand on en est à demander ça dans une manifestation, ça dit un peu l'État. Dans les slogans, en fait, ils avaient des slogans, mais ils ne pensaient pas grand-chose. Ça, c'est un grand moyen de dire du mal de 68. Mais c'est faux. Plus on cherche dans 68, plus on se rend compte qu'il y avait des projets très construits derrière. Partout, on réfléchissait. Dans les usines, on réfléchissait à ce que devait être le monde du travail. Les employés du musée de l'homme réfléchissaient à faire un musée plus ouvert et plus démocratique. Dans les lycées, les cahiers pédagogiques, on fait preuve d'une maturité incroyable sur des réformes pédagogiques passionnantes. Partout, on pense à un monde meilleur. Partout, on pense à un monde collectif. Donc, bien loin de l'image d'individualiste que l'on donne en général à 68. On découvre aussi la dimension internationale et internationaliste de 68, qui n'était pas du tout refermée sur la France, mais très ouverte sur... J'ai encore combien de temps ? Pas beaucoup. Très ouverte sur l'extérieur. On découvre aussi sa violence. C'est pas mai 68, Flower Power, tout est gentil. Non, c'était violent aussi 68. Des deux côtés, il y a eu des morts en 68. On tait leur nom alors qu'ils sont assez nombreux. Et puis, on pointe aussi les limites. Ça, c'est intéressant, mais il faut les interroger. Le féminisme, oui, était en sourdine en 68. Oui, les étudiantes tapaient les tracts à la machine alors que c'est les hommes qui les rédigeaient. Et oui, les ouvrières apportaient le matin la marmite et n'avaient pas le droit de passer à l'usine. Il n'empêche que ça a servi d'accélérateur. Et toutes les femmes du MLF, quand elles vont aller en août 70 poser la gerbe sur la tombe du soldat inconnu en disant à celle qui est plus inconnue, sa femme, elles étaient en 68, elles étaient dans masculin, féminin, avenir de 68. En fait, 68 a radicalisé et fait apparaître plein de mouvements qui sont actuellement très importants. Ainsi, par exemple, de l'écologie politique. L'écologie politique avant 68, c'était pas grand chose, c'était plutôt occupé par les milieux conservateurs. La marée noire de 67 avait pas fait grand chose. Mais avec 68, l'écologie politique est devenue un courant de gauche. C'est après qu'on a eu les premières communautés à la campagne, la naissance de ce qu'on appelle maintenant France Nature Environnement qui est très importante, les luttes locales, les petits journaux. D'une certaine façon, la ZAD vient de mai 68. Il y a aussi la radicalisation des mouvements homosexuels. Avant 68, Arcadie, c'était extrêmement calme, seulement culturel comme mouvement homosexuel. Après 68, le phare, le front homo d'action révolutionnaire qui était, voilà, ça c'est l'international, qui était très radical. Comme vous pouvez voir sur ces images, il visait non seulement à faire reconnaître les droits des homosexuels, mais aussi une remise en cause générale de la société. Donc, pour finir, ce qui est fondamental pour moi, et à mon avis, ce qu'on doit tirer comme leçon de 68, des espoirs de 68, c'est que 68 a montré que tout le monde devait se sentir légitime à la chose publique. Et c'est pour ça que ça a eu ensuite autant d'effet sur les mouvements et que ça a conduit à cette radicalisation et qu'on peut encore l'invoquer dans le mouvement aujourd'hui. Merci. 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 Merci, Mathilde. Et maintenant, j'ai une question pour toi, José Félix. Que impacte a puissance de 68 francez ici en España ? C'est-à-dire, a part et a pesar du franquisme, s'est-à-dire, il y a un maillot 68 ici en Espagne ? Bon, merci. Merci pour la invitation et, d'ailleurs, me donne l'opportunité de record en moments en lesquelles j'avais déjà blanquées barbe parce que j'étais jeune et j'ai participé dans les mouvements prévues en Espagne au 68. Il y a de l'esprit il y a de l'esprit en Espagne l'arrivée du mouvement étudiantil, qui n'est pas privé de France, la France est très intéressante, mais en les États-Unis ont des mouvements étudiantils d'enorme alcance et proyeccion. Mais en Espagne il y a d'esprit il y a d'esprit il y a d'esprit en el año 65 et 66. En l'esprit il y a d'esprit il y a d'esprit la manifestation que encabezaron Tierno Galván, Aranguren et d'autres professeurs en la que 4.000 étudiantes marchamos, en la marcha pacífica des de la zona del Paranifo de les universités hasta le rectorat para entregar una carta con unas expiraciones que cuando vemos las francesas suena muy modestas. Queríamos libertad en las aulas, posibilidad de asociación, libertad de expresión, luchábamos por elementos muy fundamentales. Y esa manifestación fue paralizada por la policía, nos sentamos en el suelo pacíficamente en silencio, nos machacaron con las bombas de agua los policías y demás y tal. Y en el año siguiente se genera en España el movimiento de sindicatos de estudiantes que es un movimiento con poca gente en los núcleos organizados, movilizados, pero bastante secundado en las universidades en aquel momento, sobre todo en la de Madrid y Barcelona. Y tiene lugar en el año, digo, 1966 la capuchinada, es decir, que es un encierro en el convento de los capuchinos en Barcelona de 500 delegados estudiantiles. Entonces, a partir de ese momento el régimen que no esperaba un movimiento de los que ellos llamaban los hijos de las familias del régimen, pues monta todo un dispositivo de policía, de información y de acoso a las organizaciones estudiantiles. Yo comentaba hace un momento, pues yo en el 68 estaba en la cárcel de Carabanchel y estábamos siendo sometidos a detenciones permanentes y demás. Además, era una represión intimidatoria, no se perseguía grandes condenas, sino se perseguía desmovilizar ese movimiento y evitar que confuyera con el movimiento sindical que se estaba, en fin, estaba renaciendo en España. Hay que recordar que en el año 68 España, en fin, en España yo creo que políticamente lo veíamos todo muy oscuro, muy negro y, en fin, no había esperanzas inmediatas, el régimen era muy fuerte en aquel momento y luego España era un país muy pobre y muy atrasado. Es decir, en el 68 en Francia y en Estados Unidos y en el 67 y esos años fueron también años importantes de una revolución sexual. La píldora se había generalizado hace muy poco tiempo, entonces había, digamos, un cambio de horizontes, es decir, los países europeos asentados estaban un poco en la ola del consenso keynesiano, eran sociedades prósperas, sociedades en las que los jóvenes tenían un futuro por delante, la universidad era muy barata, tenía calidad que no tenía en otros países y tenían posibilidad de cuando acababan su carrera hacer sus estudios y, perdón, traducir sus estudios en un puesto de trabajo razonable. Había mecanismos de integración. Claro, el debate intelectual que suyacía en aquel momento pues inspiraba en autores que de alguna manera querían innovar la izquierda. Aquello fue un movimiento de innovación de la izquierda, del pensamiento, de ruptura con el status quo. Parecía que las sociedades no se había formulado entonces la teoría del fin de la historia pero era subyacente, es decir, parecía que la historia había acabado. Entonces el consenso generaba un estado de cosas, había unos poderes que permanecían establecidos y no había alternativas. Entonces los autores que se pusieron de moda entonces, Reyes desde el punto de vista de la revolución sexual pero sobre todo Marcuse desde el punto de vista político lo que sostenían digamos es que estaba surgiendo un nuevo movimiento y un nuevo sujeto revolucionario. En aquellos años eran los años en los que se había hablado de las tesis y se escribían muchos libros sobre la clase trabajadora. Los sindicatos habían institucionalizado ya no era una fuerza revolucionaria, la clase trabajadora vivía bien, tenía posibilidades de prosperidad, no planteaba grandes cambios. Entonces Marcuse y en Francia André Gorz y otros muchos planteaban la posibilidad de que surgiera un nuevo sujeto político. Hombre, desde España esto lo veíamos diciendo ojalá, no sabíamos aquí a qué se podía llegar. Quiero recordar que en España estábamos en el debate de si llegábamos a los mil dólares per cápita de Producto Interior Bruto. La distancia de Producto Interior Bruto entonces de per cápita entre Francia y España era de un 166%. Si en este momento consideramos que en España tenemos una diferencia con Francia de solo el 6%, entendemos el atraso, pero no solamente había atraso político sino el atraso económico, cultural, había, a fin, era una sociedad que estaba en situación muy terrorífica. ¿Qué nos preocupaba a los estudiantes entonces? Y a mí me llamó la atención porque yo estaba entre los que había con cierta ilusión lo que estaba pasando en Francia, pero es que muchos compañeros politizados en aquel momento veían lo de Francia con preocupación porque pensaban que podía llevar al régimen de Franco a endurecer sus políticas. Hay que recordar que en el año 68 teníamos el estado de excepción en el País Vasco y en el 69 se generaliza toda España, es decir, que es una dictadura con estado de excepción. Si sin estado de excepción se nos detenía, acabo de ver a José María que ha entrado aquí y también él fue detenido en aquellos años y demás, si se nos detenía simplemente en nuestras casas cuando estábamos durmiendo plácidamente se nos ponía una multa y se nos llevaba a la cárcel automáticamente con el estado de excepción claro, las posibilidades de represión eran as absolutas. Entonces, ¿yo qué reflexión haría desde el presente sobre qué supuso aquello? Yo creo que fue una llamada de atención importante a un mundo en el que parecía que la historia se había acabado y eso que decía Marcuse inicialmente hay que tener en cuenta que en el hombre unidimensional él piensa que los que generan la posibilidad de cambio en la sociedad son los sectores excluidos. Él de alguna manera cambió su teoría sobre la marcha se apuntó a mayo del 68 y dijo bueno, no son los excluidos no son los marginados de la sociedad sino son los estudiantes porque los estudiantes operan a partir del principio de la razón de la intelectualidad desde el punto de vista de la razón cambian la sociedad pueden cambiar y mejorar la sociedad esta sociedad es perceptible y realmente eso se empezó a creer y se empezó a difundir esa percepción ahora aquello fue una generación y muchas veces se ha utilizado el tópico de la generación del 68 posteriormente se diversifican mucho los participantes en el 68 algunos incluso abanderan las causas más conservadoras de allí salieron también pensadores que luego fueron digamos los pontífices de la nueva derecha del nuevo conservadurismo y demás pero lo cierto es que fue una generación una generación que ha dominado que ha tenido mucha influencia política y que está agotada en este momento pero lo curioso con la reflexión que yo haría sobre el 68 es que probablemente aquello no tuvo un dinamismo posterior incluso en Estados Unidos que había un movimiento organizado muy potente que el SDS Student for Democratic Society que hizo todas las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y que era una organización democratizadora potente en la sociedad pues acabó derivando hacia otras cosas y entonces la herencia algunos sostienen que es pobre del 68 política aquello no cuajó en movimientos concretos yo creo que tuvo una influencia en la renovación de algunos partidos por lo menos durante un tiempo pero sin embargo es verdad que no cuajó ¿por qué no cuajó aquello? porque probablemente aquella visión de que los jóvenes los estudiantes podían ser un nuevo sujeto político potente no tenía un sustrato sociológico de alguna manera se decía la clase obrera ha llegado ha llegado al fin de sus tiempos hizo ya lo que podía hacer pero claro los movimientos vinculados a la clase obrera tenían una capacidad de estructurar políticas sindicalmente y desarrollar acciones muy potentes sin embargo 68 parece que quedó en nada yo escribí y lo comentábamos antes cuando tuvo lugar el movimiento 15M en España algunos artículos diciendo que esos eran los nietos del 68 y generacionalmente son los nietos del 68 entonces insisto los estudiantes podían estudiar con facilidad tenían su puesto de trabajo y demás pero ¿qué ocurre ahora? yo creo que ahora sí estamos asistiendo a lo que podía ser una lectura del 68 en una clave política distinta porque en este momento en nuestras sociedades sí podemos decir que los jóvenes son un sujeto político potencial distinto es decir los jóvenes en este momento son los que están padeciendo las consecuencias de la transformación tecnológica social y económica de nuestras sociedades en uno de los últimos libros que he publicado junto con la profesora Verónica Díaz nosotros analizamos la situación es una investigación de seis años la situación de la juventud española por ejemplo del total de menores de 35 años en España en este momento no de 30 sino de 35 una generación joven amplia más del 70% no tiene trabajo o tiene un trabajo tan miserable que no les da para vivir dignamente 70% más del 70% de una generación y no tienen horizontes esto está transformando la sociedad española pero está transformando y otras sociedades igual hay datos similares en otros países estamos viendo que los mecanismos de integración de formar parte de la sociedad están taponados y ahora sí que tenemos una juventud excluida excluida marginada con pocos horizontes que tiene poco que perder de hecho está transformando la sociedad es decir las tasas de nucialidad o de emparejamiento en España en este momento son la mitad de lo que eran en los años 70 la mitad la tasa de natalidad por mujer fértil menor de 30 años en España es la más baja de todos los países de la Unión Europea y de la OCD la principal causa de muerte jubilera en este momento es el suicidio y eso que no estamos considerando las estadísticas de intentos de suicidio es decir que hay una situación potencial sociológica de que si hoy si hubiera una reproducción de un movimiento parecido al 68 si hay un caldo de cultivo sociológico ahora los jóvenes si son eso que decía Marcuse y que en su momento no tenía razón si son el sector excluido de la sociedad yo no creo en los sujetos únicos sujetos políticos únicos siempre hay sujetos concurrentes pero si es un sujeto potente y probablemente yo creo yo me atribuiría a decir anticipar que el 15M fue un anticipo de lo que está por venir y que habrá movimientos en las universidades en todo el mundo y habrá movimientos políticos de los jóvenes yo sinceramente creo que en algún momento hubo mucha expectativa que algún partido que existe en España fuera ese movimiento y sociológicamente había muchos jóvenes que confiaban en ese partido hoy ya no los datos sociológicos en este momento son paradójicos o sea los jóvenes en este momento no tienen ascripciones políticas la mayoría de los jóvenes en este momento los menores de 30 años por los datos sociológicos que tenemos no están en ninguna posición política desconfían de la política en el estudio que nosotros hicimos en los grupos focales había personas que fija la expresión que hacía es curiosa decía a mí no me merece la pena ir a una manifestación porque me tengo que gastar un montón de dinero que no tengo en transporte público gastarse en transporte público es un gasto importante para muchos jóvenes y sin embargo luego allí no va a servir para nada lo que hago entonces hay una conciencia de frustración de impotencia de la política es decir que yo creo que sí hay paralelismos yo creo que hay paralelismos históricos y yo no sé si será un movimiento político o un movimiento complejo polisociológico y demás el que surja de las nuevas generaciones pero que estamos en un momento de ruptura y nuestras sociedades que han generado mucha prosperidad que están creciendo tienen un grave fallo sistémico que no integran laboral y socialmente y que genera una riqueza que no se distribuye y que la desigualdad ahora sí que es un factor importante de nuestras sociedades la sociedad se tiende a concentrar en muy pocas manos a nivel mundial en un número de manos el último informe de esto de la distribución solo 8 personas concentran tanta riqueza como la mitad de la humanidad entonces ¿puede ser inspirador en el 68? yo creo que puede ser inspirador como son las cosas inspiradoras no como repetición yo creo que lo que decía el famoso filósofo y economista alemán es verdad que las cosas la primera vez tienen lugar como tragedia y la segunda como no sé si comedia como opereta no hay segundas partes de los acontecimientos entonces yo creo que el 68 va a quedar en la historia pues es como una llama de esperanza es decir la sociedad la historia humana no acaba toda sociedad es perfectible y cuando se cantan digamos los fines de los tiempos históricos siempre surgen movimientos que lo que lo que lo transforman y la segunda la segunda herencia importante yo creo que es el cambio en el mundo del pensamiento en su diversificación había un movimiento muy fosilizado incluso en la izquierda había una excesiva tendencia a las teologías de los pensamientos y allí se produjo en Francia ese movimiento rupturista innovador todos esos eslóganes bueno esos eslóganes ahora por donde circulan ahora circulan por las redes yo no sé si hay gente que esté haciendo tesis doctorales yo lo aconsejo es decir habría que hacer tesis doctorales y estudios lo mismo que hay de todos los eslogans de las paredes de Francia en el 68 de lo que está circulando ahora por las redes hay todo un momento de imaginación de pensamiento irónico de crítica latente y demás entonces desde el punto de vista de España nosotros lo que vimos es que el miedo que suscitó porque lo de Francia claro suscitó un movimiento de 68 de miedo y reacción no solo en Francia la famosa manifestación las operaciones extrañas que hubo en aquellos años y luego ganó la derecha es decir aquello supuso una movilización del movimiento obrero el movimiento sindical se incorpora porque los estudiantes van a las fábricas y les piden que se declaren también en huelga entonces aquello genera un movimiento de reacción en las clases medias un movimiento de miedo de temor y aquello de alguna manera fue el primer paso para desmontar el consenso keynesiano que por otras vías no sabemos cómo hubiera podido evolucionar y después de esas reacciones políticas inmediatas vino algo mucho más duro en cuya estela estamos todavía en el conservadurismo y la reacción acabó con los Reagan con los Thatcher y con toda esta situación que está fragmentando nuestras sociedades está generando digamos está potenciando una revolución tecnológica una revolución de cambio pero está generando una frustración de las expectativas por lo tanto bueno pues podría concluiría diciendo supongo que se me hubiera acabado el tiempo que como siempre ocurre en la historia un tiempo se acaba y otro empieza inmediatamente enseguida y para nosotros para los estudiantes españoles entonces pues Francia era una especie de ideal no solo porque era un país más rico más próspero con una internacionalidad brillante sino también una patria de la libertad y la patria de la revolución francesa y se vio con una enorme con esa dualidad una enorme expectativa y una preocupación sobre cómo aquello podía influir en ese endurecimiento de la vida política española a corto plazo y una anécdota para terminar en el año 68 en España en el año 68 en España estábamos dando la independencia a Guinea estábamos enterrando a Meléndez Pidal es decir que era un país muy arcaico en muchas cosas pero se presentó el segundo plan de desarrollo cuando se presentó el primer plan de desarrollo López Rodó en fin todos aquellos los tecnócratas explicó la peculiar teoría de que un país no podía tener democracia era la explicación internacional que daba basada en la teoría de la modernización hasta alcanzarse los mil dólares per cápita decía no un país pobre no puede tener democracia los teóricos dicen y en el año 68 cuando presenta el segundo plan de desarrollo hay dos operaciones peculiares y verdaderamente curiosas primero dice que han hecho reflexiones España tenía 950 dólares per cápita de que no que mil dólares no era suficiente que había que llegar a dos mil dólares es decir la democracia se retiraba y como había críticas incluso de sectores del régimen desarrollo económico segundo plan de desarrollo económico quitaron las portadas las desencuadernaron e hicieron unas nuevas portadas en las que decía plan de desarrollo económico y social entonces salieron fanos con el libro y decían ¿cómo que no es social? si lo dice aquí bueno así estábamos en España en aquel entonces muchas gracias muchas gracias Rita Maestre nosotros no queríamos conmemorar a mayo del 68 como le explicaba Matilde Matilde y José Félix nos han traído varias veces a la actualidad a veces dando la impresión de que la situación para los jóvenes no necesariamente ha mejorado y para los trabajadores por eso queríamos invitar a una joven política que está en el poder que hace poco estaba en la universidad y queríamos muy sencillamente saber cuál es tu valoración sobre esos movimientos sociales el del 68 pero también porque los papeles a veces se invierten en esta relación cruzada que tenemos Francia y España porque el movimiento que se ha mirado en toda Europa y en particular en Francia y que no hemos conseguido imitar salvo Matilde podrá hablar de ello este momento de Nuit de Boux es el 15M al que has participado y la segunda pregunta después de esa valoración sería justamente una vez que se llega al poder de una ciudad importante como la que es Madrid te consideras como de una cierta manera en los equipos hay mucha gente que ha participado en esos movimientos te consideras heredera de ese 15M ¿qué es la imaginación una vez que llega al poder? Muy bien pues muchas gracias buenas tardes o noches a todas y a todos muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las intervenciones que me han precedido que me dejan en una situación complicada no es fácil aunque sí que creo que hay unas cuantas reflexiones o comparaciones que se pueden hacer en torno al 68 francés y al 15M español que no es solo madrileño que fue en toda España creo que me gustaría empezar por aquellas cuestiones o aquellos elementos que me parece que separan o que distinguen de una forma más nítida los dos movimientos para mí el principal tiene que ver con que mientras que el 68 francés y europeo era creo un movimiento revolucionario de superación del presente digamos un órdago hacia más allá el 15M para aquellos que lo vivisteis aquí en España era una especie de petición o de exigencia de vuelta a la normalidad uno de los elementos fundamentales que creo que estaban en el centro del desarrollo de ese imaginario y de ese sentido común era que el pacto social que había estado vigente en España durante muchos años se había roto pero no se había roto porque digamos que desde abajo se exigía más se había roto porque los de arriba habían dejado de cumplir su parte del trato es decir había dejado de ser un pacto justo en el que de una forma más o menos estable y armónica se repetían se repartían los papeles y los roles en la sociedad había una cierta sensación un lema que no sé si está por ahí que es no somos antisistema el sistema es antinosotros es decir no es desde abajo o desde un sujeto revolucionario desde donde se exige un paso más allá sino lo que se pide casi con desesperación es por qué las cosas no vuelven a ser como eran antes cuando existían certezas cuando aquellos derechos que considerábamos como básicos la educación la salud las pensiones los salarios esos derechos dejan de estar garantizados y dejan de estar garantizados para la generación digamos adulta pero sobre todo dejan de estar garantizadas también las expectativas en los horizontes para los jóvenes otra de las cuestiones fundamentales que creo que estaban en ese gran imaginario en ese gran sentido común era esta idea de que nuestros padres y nuestros abuelos habían cumplido digamos ordenadamente o no disciplinadamente con aquellas cuestiones que se les habían ido planteando nosotros los jóvenes también lo habíamos hecho ya hemos ido a la universidad habíamos aprendido idiomas habíamos hecho un máster y sin embargo la idea de que cada generación iba a vivir mejor que la anterior es decir que un progreso acumulado de la sociedad iba a permitir una mejora individual de cada uno de nosotros en términos generales digamos era un horizonte que en un momento dado se trunca se trunca de la forma más clara más bestial en muy poco tiempo y en ese sentido creo que el 15M para las personas que estábamos allí que participábamos incluso para aquellos y aquellas que en un primer momento incluso esperábamos más del 15M yo en el 15M empecé a militar viniendo de militancias previas yo era activista en la universidad digamos que estaba en los años previos en ese pequeño pequeño muy pequeño espacio del activismo social de la militancia por fuera de los partidos tradicionales donde bueno pues realmente éramos poca gente y aspirábamos a grandes cosas de alguna manera y una de las cuestiones importantes que creo que sucedió en ese movimiento es que pilló completamente a contrapié a los partidos tradicionales a los partidos digamos de la izquierda clásica y también a los movimientos sociales a los movimientos sociales organizados que le reprochaban al 15M no ser suficientemente ideológico no ser suficientemente político no tener claras cuáles eran las coordenadas las coordenadas teóricas con las que debíamos movernos ser demasiado abierto ser demasiado transversal había interesantísimas discusiones en torno a si el 15M porque recordemos el 15M no era un movimiento organizado en el sentido de que tenía no sé delegados asambleas que a su vez consultaban era básicamente en la práctica un conjunto de personas que empezamos a acudir de forma reiterada a la puerta del sol en principio sin saber muy bien qué hacer porque realmente no había nadie que estuviera allí diciendo cuál era el objetivo táctico y cuál era el objetivo estratégico es que íbamos a sol y luego decíamos y ahora qué y ahora qué no se respondía estábamos en sol y una parte del movimiento consistió en estar mucho tiempo juntos coreando muchos lemas y sin capacidad no sé si eso fue bueno o malo de definir digamos una agenda programática ni unos objetivos políticos claros y esa era una cuestión que a la izquierda organizada y que a los movimientos sociales organizados pues digamos que les chocaba incluso había gente que llamaba a no participar en un movimiento que se percibía como burgués porque yo creo que hay otra cuestión que tiene algunas similitudes pero fundamentalmente diferencias con el 68 que es la cuestión del sujeto de los sujetos cuando teníamos que definirnos en el 15M cuando yo en mi colectivo pensábamos cómo firmar los panfletos a quién hablar o en nombre de quién supuestamente hablábamos los sujetos y los nombres las definiciones eran extremadamente amplias de hecho eran tan amplias que cabían un conjunto de sujetos muy grande éramos nada más y nada menos que el pueblo nada más y nada menos que la ciudadanía nada más y nada menos que la gente es decir un sujeto muy amplio donde multitud de actores y de individualidades podían sumarse digamos sin renunciar a sus características particulares pero incluyéndose en un sujeto mucho más amplio creo que esa es una diferencia importante con los movimientos del 68 no solo en Francia también en Italia donde por ejemplo la reclamación o la invocación digamos del sujeto obrero o del sujeto estudiantil era neta era nítida era clara de hecho en el 15M siempre cabía la posibilidad me da como un poco la risa ahora recordarlo todas esas tardes siempre cabía la posibilidad de que ante algún intento de definición alguien en una asamblea dijera si nos definimos como tal entonces perdemos a una parte de la gente hay que mantener abierto el sujeto para que quepan muchas más personas creo que eso denotaba otra importante diferencia con el 68 que es el tipo de personas que formaban parte del movimiento o que se sentían parte del movimiento el nivel teórico de reflexión teórica que había en el 15M pues era ninguno y a mí me parece estupendamente creo que de hecho probablemente nos fue muy muy bien por no tener que estar discutiendo si éramos posmarxistas o otra cosa pero hay una diferencia importante en la formación y en la base teórica e ideológica de las personas que formaban parte de un movimiento que de hecho lo que defendían era que no tenían que ascribirse a ninguna corriente política y por supuesto no habíamos leído ni a Marcuse ni a Marx casi el 99% de las personas que formábamos parte de aquella plaza y sin embargo bueno creo que tenía sus elementos negativos en el sentido de esa incapacidad para la organización y para la delimitación de objetivos concretos pero también una capacidad de apertura y de integración de muchas personas y de muchos sujetos muy grandes hay que recordar que el 15M en un momento dado en un CIS que se hizo en mayo de 2011 si no me equivoco ante la pregunta está de acuerdo con las reivindicaciones del 15M es una pregunta amplia pero respondía afirmativamente el 80% de la población española es decir el nivel de consenso que suscitaba conjunto de demandas muy amplias que fundamentalmente dirigían una crítica popular frente a unas élites que eran políticas y también económicas no somos mercancías en manos de políticos y banqueros me parece que es el lema casi diría definitivo del 15M y una esa división tan clara entre un sujeto muy amplio popular y unas élites que se han enriquecido y que han sido como decía al principio las que han roto ese pacto social creo que esas diferencias son importantes porque constituyen movimientos políticos muy distintos también probablemente muy condicionadas por un contexto y una correlación de fuerzas que no tenía nada que ver la Europa del consenso keynesiano es casi el contrario de la Europa del consenso neoliberal en la que en medio de la crisis financiera pues empiezan a hacer el 15M y creo que esos elementos también en ese sentido que decía al principio de una correlación de fuerzas en la que la izquierda los partidos comunistas los movimientos sociales tienen un enorme potencial muchas posiciones políticas e institucionales avanzadas en comparación con una Europa donde la izquierda tiene en general poco poder y donde la respuesta a la crisis financiera se da en una única clave que es la clave neoliberal bueno pues claro posibilita un tipo de digamos apuesta política más o menos arriesgada arriesgada en el sentido de avanzada o menos en el caso del 15M como digo creo que tenía que ver con una exigencia de vuelta a lo que considerábamos una justicia y una situación de justicia social digamos la habitual lo que considerábamos lo normal y creo que esa diferencia es importante porque es lo que diferencia digamos un movimiento me parece a mí más revolucionario de uno que lo era menos creo que también hay una importante diferencia en relación con esa correlación de fuerzas en lo que decías de si los jóvenes se movilizaban o no si nos organizamos o no en el 68 europeo el nivel de organización social en sindicatos en partidos en asociaciones en movimientos era extremadamente más grande de lo que era en la España del 11M bueno del 15M perdón del 2011 del 11M no extremadamente distinta y en ese sentido la vinculación con el movimiento creo yo fue muy como decir muy explosiva una vinculación muy grande en el comienzo del movimiento pero también en la medida en la que los resultados esperados pues no se consiguieron iba a decir en el corto plazo pero diría que tampoco en el largo plazo hasta la fecha un receso un retroceso perdón muy fuerte de una forma muy rápida y quedaron pocas estructuras organizativas que recogieran ese caudal de indignación y ese caudal de ilusión y creo que eso tiene que ver con un contexto político y social completamente distinto y también en ese sentido creo que el recurso a la violencia y el uso de la violencia fue también especialmente distinto en el caso del 15M no se recuerdan casi acciones más allá de una desobediencia civil suave vamos a decirlo de alguna manera también es cierto y hay que recordar que a lo largo de esa semana porque el 15M en principio fue una semana de ocupación de esa plaza todavía gobernaba el Partido Socialista que creo que con una muy buena comprensión de lo que estaba sucediendo no desalojó aquella plaza a diferencia de lo que hubiera sucedido creo y bien sabemos en los años que lleva gobernando el Partido Popular pero en todo caso fue un movimiento quitando algunos intentos digamos de criminalización un movimiento profundamente pacífico creo que hay también algunos parecidos que son importantes ese rechazo tan visceral por parte de las generaciones más jóvenes a las estructuras políticas y sociales constituidas ese rechazo tan grande a los partidos y a los sindicatos que no habían estado a la altura en la satisfacción o en la exigencia de las demandas que se consideraban populares creo que está presente en ambos movimientos en el caso del 15M era muy claro era muy visceral llegó a ser incluso diría un poco desagradable ¿no? un diputado fue a parar un desahucio y bueno pues el movimiento entero se le tiró encima había un rechazo grande también por el papel de los sindicatos mayoritarios que es cierto que no habían tenido la capacidad organizativa de paralizar de alguna manera lo que llevaban siendo un par de años de políticas sociales realmente duras ¿no? también hay una diferencia importante con el mayo francés que tiene que ver con la cuestión obrera con la cuestión trabajadora y ahí hay una diferencia notable el 15M no tuvo ninguna capacidad de sustituir o reforzar los movimientos sindicales y de organización en los trabajos y en las oficinas hubo muchas declinaciones del 15M aquel año y los años siguientes que no sé si recordáis eran toma tu biblioteca toma tu universidad toma la plaza toma tu fábrica hubo un intento pero fue un intento francamente pobre porque había una cuestión ahí relacionada yo creo con la constitución o la delimitación de ese sujeto es decir las personas que acudían a la puerta del sol en Madrid y al resto de las plazas de las grandes ciudades no acudían en calidad de trabajadores el sujeto obrero no estaba presente como tal creo de hecho que está bastante ausente de la política en general en España y creo que esa es una diferencia sustancial con el año con el 68 creo también que había una diferencia una diferencia no un parecido particularmente hermoso diría y no pasa nada por decirlo que es esa forma espontánea alegre ilusionada digamos de reivindicar que otro país otra ciudad otro mundo es posible creo que ahí hay unas y de hecho por eso creo que se suelen de alguna forma unir ambos movimientos quizás en el imaginario por esa explosión de creatividad de originalidad que son las pancartas que son los lemas que son las canciones creo que eso dice mucho de un momento revolucionario ese momento en el que explotan las capacidades creativas individuales y colectivas creo que está presente en ambos y nos dejan de hecho las más bonitas imágenes de aquello y creo que también hay una o había y voy a ver cómo hay de tiempo mal seguro bueno una conciencia bueno una conciencia que muchos pueden considerar ingenua pero era real y cierta en que las cosas realmente podían cambiar creo que por supuesto la decepción posterior en ese sentido es grande pero sin digamos explicarse de una forma programática y en ese sentido de forma un poco inconsciente pero cierta y real las semanas del 15M fueron semanas en las que centenares de miles de personas pensaban que podían cambiar realmente las cosas pronto rápido y no estaba claro el cómo porque había discrepancias y discusiones sobre si había que hacer una lista de las 10 reivindicaciones más claras y esas reivindicaciones tenían que ver con la regeneración del sistema político o con el aumento de las pensiones o sobre si lo que teníamos que hacer era seguir en las calles hasta tirar abajo el régimen estatal es decir había tal nivel de discrepancia y de digamos poca definición de lo que iba a suceder que era difícilmente posible que sucediera pero lo cierto es que la conciencia o la esperanza de que eso iba a suceder era real era cierta bueno a lo mejor lo digo personalmente pero es que creo que era compartida los que íbamos allí pensábamos que iba a pasar algo y que iba a pasar algo que iba a ser bueno y ahí engancho con la segunda parte que es que definitivamente no de primeras no pasó nada de hecho si recordáis el 15 me empezó un martes un martes de mayo y ese domingo hubo elecciones hubo elecciones municipales y autonómicas ese domingo ese mismo domingo hubo elecciones municipales y autonómicas donde conviviendo digamos con ese 80% de personas que decían estar de acuerdo con las reivindicaciones del 15 M el partido popular sacó la mayoría absoluta más grande en municipios y autonomías que se recuerda y que espero que se recuerde francamente y eso fue la primera consecuencia no fue una consecuencia fue el primer hecho político inmediato después del 15 M sin embargo la gente no volvió a la calle seguimos durante todo aquel verano en un momento de movilización muy alto y fue además la cosa en noviembre hubo elecciones y el partido popular ganó también en las estatales de una forma absolutamente arrolladora y en ese sentido podría parecer que el 15 M no tuvo repercusiones políticas si las medimos solo en esa dimensión institucional que probablemente sea una forma bastante pobre de medirlas pero bueno en la política institucional lo cierto es que aquello sucedió sin embargo yo creo que nada de lo que ha pasado posteriormente en España en los siguientes años se podría se puede explicar sin la permanencia de un conjunto de valores y de ideas probablemente difusas pero digamos bien integradas que significó el 15 M es decir un aspecto puramente estético y formal es decir la necesidad de todos los partidos también los partidos tradicionales de reinventarse de formas más o menos creíbles poco después del 15 M al año siguiente el Partido Popular empezó una campaña que se llamaba la ruta más social más con más como un signo como un símbolo de modernidad y consistía en que algunos de sus diputados con las camisas remangadas y en taburetes bueno pues explicaban cuáles eran las políticas sociales los taburetes están genial están estupendos están estupendos pero llevaban mucho tiempo sin sentarse en un taburete imagino más allá de un bar y había todo un intento percibido como necesidad creo de reinventar aunque fueran las formas la presentación de los partidos políticos tradicionales creo que eso no digo ni siquiera que forna toco madera no hay digamos partidos de ninguna digamos de consideración mínima que tengan en sus discursos bueno pues ese enemigo llamado inmigrante o llamado refugiado para explicar lo que ha sucedido con el empleo lo que ha sucedido con la bajada de salarios yo creo que eso no es casual no se debe tampoco a los partidos se debe a una vacuna democrática que fue el 15M que fue quien identificó y durante mucho tiempo mantuvo y creo que de alguna forma pervive la responsabilidad de la crisis en aquellas personas o aquellos actores sociales económicos políticos que la habían causado y que se habían lucrado con ella y creo que ese impacto esa consecuencia del 15M es profundamente enriquecedor para la política española porque por ahora no tenemos algunos monstruos que si se ven por el resto de Europa creo que también y aunque tiene razón el partido del que ellos forma parte no oculto de ninguna manera de alguna forma recogió una parte de esas ilusiones de esas ideas de esa voluntad de cambio lo hizo lo hicimos de una forma muy consciente es decir después de una reflexión política larga en la que analizamos que habiendo vivido en España el movimiento social antiélites antiestablishment feminista antirracista popular más grande que había habido en Europa en muchos años las políticas institucionales las políticas públicas seguían estando en manos del mismo tipo del mismo partido y en ese sentido después del 15M hubo un ciclo de movilizaciones muy importante que no se quedó en sol sino que tomó por ejemplo en el caso de Madrid las escuelas públicas y la sanidad pública recordáis las mareas la marea blanca y la marea verde fueron un importante contrapeso a los gobiernos todavía de Esperanza Aguirre y de Ignacio González pero ay he perdido el hilo sí estaba diciendo ese movimiento que duró una larga ola digamos hasta 2013 incluyendo dos o tres huelgas generales que también fueron importantes sin embargo bueno pues se mantenían el mismo partido en el poder haciendo exactamente el mismo tipo de políticas y ahí empezamos unas cuantas personas una reflexión en torno a bueno qué otras qué otros instrumentos qué otras herramientas podíamos tratar de poner encima de la mesa para cambiar un estado de las cosas que efectivamente por ahora no habíamos sido capaces de cambiar ahí sí hubo un gesto político directo y vanguardista incluso a diferencia de en el 15M donde a los que hacían política pues les pilló todos un poco de sobresalto aquí subo un gesto explícitamente político es decir vamos a intentar poner en marcha una alternativa política institucional que tiene el objetivo concreto claro y nítido de gobernar porque entendemos que desde el gobierno se pueden cambiar las cosas y es cierto que tanto en lo que tiene que ver con el proceso ilusión de excepción como en la capacidad real de cambiar las cosas o de cuál es el margen para cambiarlas pues ahí hay digamos muchas reflexiones que hacer yo pongo solo un par encima de la mesa en la medida en la que formo parte desde el 2015 de un gobierno la primera es que no me lo hubiera imaginado en mi vida menos aún en el 15M si a mí alguien en el 2011 me dice que unos años después voy a estar en el gobierno de la ciudad de Madrid pues no sé es que no soy capaz ni de imaginarme qué cara habría puesto yo es decir la llegada a las instituciones por parte de coaliciones amplias heterogéneas de partidos movimientos asociaciones y personas individuales la llegada a los gobiernos en el año 2015 pues es una llegada bastante inesperada incluso para nosotros mismos incluso en nuestros casos los que veníamos del 15M una carrera política digamos absolutamente inesperada que nunca hubiéramos imaginado ni deseado por otra parte y en ese sentido es una llegada también muy inexperta con todo lo positivo y lo negativo que eso tiene que tiene creo las dos cosas la llegada a las instituciones implica la asunción de determinados límites pero mantiene como más que nunca te diría en torno a la pregunta concreta literal que hacías más que nunca la necesidad de la imaginación yo creo que nunca he tenido que poner en marcha semejantes resortes de imaginación para la consecución de objetivos políticos y el diseño de políticas públicas como desde que estoy en un gobierno precisamente la asunción de determinados la existencia de límites normativos de límites legislativos de límites de las correlaciones de fuerzas te obliga a un ejercicio de imaginación normativa de imaginación política permanente porque los objetivos están claros y es quizás más que nunca porque no se puede hacer de frente como cuando uno está en una plaza que uno quiere hacer una pancarta y la hace y no tiene más atajo que encontrar esto es la búsqueda la búsqueda y la invención de los caminos para llegar a los objetivos que sabes que están ahí pero que en muchísimas ocasiones no puedes llegar a ellos de frente y en ese sentido es una tarea profundamente satisfactoria porque es mucho más creativa de lo que podría parecer y porque además tiene el bueno el elemento positivo añadido de que uno consigue cosas no todas pero ve frutos y resultados concretos de algunas de sus acciones y eso pues tiene un valor personal y político bastante alto por último querría señalar una de las cuestiones que se comentaban que es si los ciclos cuando empiezan los ciclos y cuánto duran yo quizás por la cuestión de la juventud o porque soy impaciente no lo sé tendía a pensar que como cada uno de los acontecimientos que vivíamos a lo largo de todos estos años que han sido muy movidos políticamente en España iban a ser como definitivos y definitorios y que como si hubiera que estuviéramos permanentemente frente a una última puerta y lo cierto es que he ido descubriendo que no que siempre hay más y que de hecho y más probablemente el ciclo político que se abre en mi opinión en España en 2011 es un ciclo que no está cerrado que como todo ciclo tiene sus momentos de subida y sus momentos de bajada que no voy a definir ahora en qué momento estamos porque no es precisamente fácil teniendo en cuenta que hay una moción de censura en ciernes no se debería definir si estamos arriba o estamos abajo pero lo que creo que se de forma bastante segura es que no está terminado que existen derivaciones y declinaciones que todavía no nos imaginamos pero que van a llegar que existe campo margen político y potencial para que sucedan más cosas en España y que en ese sentido yo soy optimista porque creo que cuando miremos estos años como ahora miramos al 68 veremos una onda muy larga que no ha terminado y que tiene creo que todavía muchas ilusiones y muchas esperanzas que dar en España y nada más muchas gracias Dejamos 10 minutos para algunas preguntas 15 cogemos 3 y luego las recoge el que quiera mejor que hacer una pregunta si puede ser una pregunta y no una intervención que llevo ya 20 años en este país que lo quiero más que todo primero quiero agradecer muchísimo lo que me ha interesado especialmente porque yo en el 68 estaba ahí por las calles de París y entonces me ha interesado especialmente yo voy a hablar en francés yo soy una anciana de 68 y entonces un petit témoignage entonces yo voy a remerciar y por redire un poco lo que habéis dicho que los que dicen que 68 no han tenido de fe son de mal y a la fe 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 progrés socios psicológicos intellectuels que han acompañado en plus de 68 la liberación de las mujeres homosexuales la libertad sexuales etc. Yo no voy a insistir aquí por contra lo que me ha interesado es lo que usted debe decir Rita Maestre porque ahí se han descubierto las formidables diferencias que a mi parecer hay entre el 15M y el mayo del 68 los objetivos que tú indicabas de vuestras acciones eran objetivos terriblemente concretos y en relación con la vida social directa nosotros teníamos objetivos mucho más idealizantes idealizantes entonces si hubo esa especie de convergencia entre todos estos grupos esa formidable unidad y amitié entre todo el mundo la question que yo pose simplemente es una análisis sobre dos cosas yo pienso que hay dos diferencias l'una que es de type de conjoncture nosotros los jóvenes de 68 no había el avenir devant nosotros no había tan mucho de suces de avenir y aunque ya había ya del chomaje las condiciones de trabajo eran muy duras pero hay una estabilidad económica es una diferencia y la otra que me parece essentiel me pose la question de su c'est une question démographique nous on était une enorme vague démographique on faisait masse ce que les jeunes d'aujourd'hui ne font plus et je pense que c'est de là leur énorme difficulté aussi probablement pour s'imposer comme nous on l'a fait sans passer par une révolution strictement politique on était tous dans des partis politiques mais il n'y pas eu de stratégie de raison de prise de pouvoir en réalité me disculpe parce que non estive dès le premier minuto non se ici les invités ont l'esprit au mouvement estudiantil de 68 en México fue un movimiento estudiantil que respondió a la onda que en varios países en los ambientes universitarios prosperó en el sentido de que los hijos de las clases medias habían las décadas anteriores o la década anterior habían masificado las universidades o sea hubo un generación bastante numerosa de hijos de las clases medias que se intelectualizaron políticamente quiero decir que la ideología obrerista fue superada con los nuevos teóricos que había en boga entonces que aquí ya se han mencionado algunos y luego también en México hubo una influencia muy fuerte aparte del mayo francés también de los movimientos de las universidades norteamericanas que tuvieron el mismo fenómeno que en el resto de países como fue la magnificación y afluencia de clases medias a las universidades estoy pensando directamente en San Francisco el movimiento hippie la revolución sexual de hombres y mujeres pero sobre todo de las mujeres que también eso galvanizó las conciencias de los jóvenes y se llegó a un análisis político que aquí también se llegó en el 15M que fue entonces desenmascarar las falsas democracias que había en los distintos regímenes de estos países llámese Estados Unidos México Francia España era una dictadura eso es otro análisis perdón no quería interrumpirle y entonces en esa apertura a lo que voy sabemos que hay un medio de 68 en Praga quiero decir que hay unos vasos comunicantes en todos los movimientos lo que pasa que la peor parte se la llevó el movimiento estudiantil mexicano que fue aplastado a sangre y fuego yo fui testigo presencial en primera persona del movimiento porque participé siendo un adolescente yo vivía ahí estudiaba en la universidad pues muchas gracias creo que tenemos que hacer el acto porque tenemos que desmontar antes de las 10 ha quedado un acto bonito yo me quedo con que hay una moción de censura y que todo es posible que world nunca también es pero siempre encontrar el o en la universidad Gracias por ver el video